Música Chicos, bienvenidos a un nuevo mapa extremo Jajajaja Está chévere Oh, saliste volando, ¿por qué? Más hackers hoy, chicos Uy no, un meteoro Tiene meteoro con su coche pelo Bueno, chicos, hay un meteoro en Minecraft Muchachos, estamos en un mapa de carreras De carrera de autos, ¿ah? No de carrera de... de palco Yo no subiría eso, la verdad No me gustan esas carreras Oh, mira, que está bien chévere, ¿no? O sea, mira, tiene placa incluso Es un mapa creado, dejen ver, basuras Es un mapa creado por Mackinstein ¿Cómo se llama? MC ¿Cómo se pronuncia esto? Ah, que Mackinstein Ah, ya Nada, es que ese idioma no me gusta Pero no es el inglés natural El inglés nativo no es Pero bueno, consiste en carreras Así que vamos a empezar Solo quiero enseñarles los autos acá Volcados, al revés Súper genial Y evidentemente esto va con un test-true-pack O tú, ¿por qué eres meteoro? Porque... Vengo del espacio Ya tiene meteoro O sea, ¿dónde empezamos el juego? Aquí para que practiques, de verdad Rotación, ya vamos a practicar una práctica rápida, chicos Práctica rápida A ver Yo el rojo, yo el rojo Yo el azul, yo el azul Ah, ahora sí A mí siempre basura Yo te voy a quedar en el carro con todo normal Yo te voy a hacer el tutorial, ¿ya? Pon tu inventario en el slot 1 Y presiona clic derecho sin soltar ¿Está chévere, mapa? Te mueves con el mouse y frenas con el slot 2 Chicos, yo no sé por qué a mí no me invitan Para reemplazar a... ¿A Vin Diesel? ¡Pelado! ¡Al pelado, vea, pelado! ¡O al listo, tía! Ese pelado no conoce estos carros Ese para en su... En su bicicleta nomás Ese scooter para en su patín del diablo Ya, 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 ya entendí ya cómo se jodó Ahora sí, vamos al mapa, pero original Ya entendí, ya entendí, ya entendí completamente, chicos, cómo se jodó ¿A cuál le damos? Este de acá, este de acá ¡Aquí! ¿Cuál te matiste, basura? Yo voy a saber el rojo o el azul Ya, yo soy el azul de mi color favorito, así que... ¡Hala, miércoles! En realidad, me gusta mucho el rojo, en realidad Ya, miren, miren el semáforo ¡El rojo era mío! ¡O el rojo era mío! ¡Miren el semáforo! Ya, carretita, chicos, carretita ¡Avanza, avanza! ¡El carro es un normal! ¡Puta, no! ¡Dejen de... ¡De que haces! ¡Oh, me caigo! ¡Volteo! ¡Volteo! ¡Volta! ¡Ah, ¿por qué me avanzo? ¡Oh, qué asco! Tienes que frenar en las curvas ¡Ah, aquí es el verde! ¡O sea, lo verde! ¡Ah, aquí hay que mantener presionado! ¡No había clic, ¿no es un normal? ¡Portuga! ¡Oh, se me quemó el coche! ¡Oh, no, me dejé! ¡Ja, ja, ja! ¡La velocidad está aquí! ¡Rápido, si pudió, son nueve! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¡Ah, no es chévere, ya, pero... ¡Oh! ¡Digo, ah, no gira! ¡Oh, qué asco! ¡Con el mago gira! ¡O se me caigo, ¿qué pasa? ¡Ah, con el mago gira! ¡Este si te caes, pierde cinco! ¡No, no te caes, mira! ¡No te caes, no te caes! ¡Solo es carrerita! ¡Chicos! ¡Derrapas, derrapas! ¡Carrerá extrema! ¡Oh, está baja, no está baja! ¡Ya entendí cómo se gira ya! ¡No me dijeron, pues, basuras! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy mi vida, chicos! ¡Ya entendí, ya entendí el truquito! ¡Sal, pues, no estormes! ¡Viva, ve! ¿Qué te pasa, anda? ¿Qué te gana, Flecky? ¡Está huevón! ¿Cómo estás, Flecky? ¡Soy Flecky, Fleckyoro, Fleckyoro! ¡Nada, perdonazazo! Eh, siempre, el que queda el último, siempre gana, ¿no sabías? Ese es el rey de vida. Yo estaba que me hacía el que no sabía, para que se demoren ustedes y ganarles. ¡Es el robo que está último! ¡Ven, cómo no lo deduje! ¡Ja, ja, mandará! ¡Ay, ya voy a llegar, chicos, voy a llegar, voy a llegar! ¡Final Dark! ¡Saltos, es mi tiempo! ¡Chicos, el campeón está aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren cómo se quiere encontrar! ¡Nada, no pasa nada! A ver, en el siguiente sí te gano, basura. ¡Chicos, llegué! ¡Qué simple! ¡Mira si te regresas atrás! ¡Ese chota! ¡Ve! ¡Está que fácil! ¿Va a tomar fotos a los cargos acá? ¡Lo terminé! A ver, yo cojo, yo cojo. ¿Cuál lo cogiste? Este, este falta, este falta. Este de acá. Ah, son diferentes. A ver, a ver. Este, este, este es chévere, este es chévere. ¡Puta, este está locazo! Ya, este es 50. Yo, el mío es el verde, el verde. Ya, tú eres el rojo, el verde y yo el azul. El azul es mi color favorito, chico. Ahí está. ¡Elegido! A ver si gano, basura. Ahora sí va a ganar. ¿Cómo te lo hiciste tan rápido, Diana? ¡Esto no conocen, pelos puros! ¡Tranposo! ¡No conocen ustedes los trucos! ¡Uy! ¡No, no! ¡No me pases, pelas basura! ¡Es mi gameplay! ¡Esperen, pelas basura! ¡Ah, lo siento muy equivocado! ¡Ah, ya! ¡Puede atraso, perdedor! Ahora sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Es que, en realidad sí es complicado. O sea, parece fácil, pero sí es complicado, ¿sí? Además, si te chocas... ¡Ah, me toré, me toré! Si te chocas con las... Con las... Con las... ¿Cómo se llama? ¿El césped? Eh... Te ralentizas por encima. Me chocó ahorita con la esquina y me quedé aturado. Ahorita va a alcanzar esta tortuga. Oh, ya estoy alcanzándoles por atrás. Ya estoy andando en las vueltas ustedes. Ya, pero mira, ¿qué es ese noob que se ha chocado ahí? Nah, era para comprobar si... El choque me afectaba. Ah, para ver cómo están los para choque. Cars en Minecraft. ¿Tú eres el rayo McQueen? Yo soy rey de Viniciel Rojo. ¿Por eso? ¿Tú eres el rayo McQueen? ¿Tú eres mate? Ah, yo soy mate, chicos. Yo soy francheco. Yo soy mate. Uy, no es que es simple. No, no, no. Ah, ¿qué pasa? No es que es simple. Nada es que es simple. Chicos. Acabé. Qué horrible de este quedar último, la verdad. Encima tiene metiódora, todo como es un ganador. Y pierde, güey. Manduzazo. Ya, chicos, el mapa final. Este sí se ve extremo, vamos a darle. Oh, está cheve. No es el mapa. No quiero cancáve, chicos. Me voy a quedar más. Ya, este es mi esto. A los pins, a los pins. Me bajé de mi carro. Tal vez. A ver, se va a ganar esto, ¿ah? Está lavado porque en Cars 3 muere el Rayo McQueen. No, en realidad no lo he visto, ¿ah? Así que no sé. No, no lo he visto, no lo he visto. Solamente que todo el mundo dice que muere por el trailer y eso. No muere. ¿Qué? ¿En serio? ¿Más estúpido? Ayuda, chicos, no me maten. Puto, ya me está ganando este desgraciado. ¡Hala, qué basuras! Esta chica de mi gameplay. A la que fue la carretera, me recuerdan a la... Esta carretera parece la vía expresa de Lima. ¡Puro güey! ¡Chavamá! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Puro güey! Esta es la carretera que Castañeda dejó. ¡Chavamá! 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 ¡Chavamán! ¡Zuban! ¡Cu неjérenme nos detegamos! ¡Chavamá! 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 ¡Epuede stubborn! ¡Chavamá! Una más, pero una más Antes de correr, antes de correr Miniatura va a ser esta, mi miniatura va a ser esta Así va a ser mi miniatura Ponte al costado de tu carro, cada uno que se ponga al costado de su carro Ponte al costado de tu carro Ahí cierro Ya me bajé, ya me bajé del carro Chicos, la carrera es ahora, esperenme Métete a tu carro, basura Métete Estamos todos esperando para que empiece Ahora sí Ahora sí, chicos, voy a ganar esta carrera Voy a ganar esta carrera por mi vida Te puchan la carrera Nada, nada, voy a ganar flequioro Voy a ganar, voy a ganar chicos, esta carrera está emocionante La verdad Cuanta acción A ver, está chévere, pero no A ver si es que no Oh mira, tiene arriba el coche y más hacker Viva el estudio Chicos, los que no han visto la serie de Rápidos y Furiosos en la saga No se perdió nada chicos, acá en toda la acción Chicos, acá en este mapa están Rápidos y Furiosos del 1 al 8 Toda la película está acá Al final de Toretto, Toretto, trabajamos la policía Vamos a Foyle Oh, que estoy corriendo, vamos a basura Chicos, carrerines Que cuando estoy corriendo, que le gana Vamos a basura Oh, ya fue, ya corre, nada más Chicos Rápidos y Furiosos Oh, me van a ganar así Oh, gané Oh, tu ves Oh, te subiste, que tramposo Oh, se subió a mi carro O sea, lo tramposo O sea, lo tramposo Pero bueno chicos Hasta acá este mapa bien che Mira, tenemos todos los carritos de acá Y nada chicos, a ver si llegamos a 9000 likes Para más mapas Adiós 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 Adiós